¿Qué es el INTA PROAPI? El INTA PROAPI propone prácticas de manejo para mejorar el desempeño de las colmenas, tanto en lo productivo como en la sanidad. Una de estas prácticas muy importantes es el recambio de cuadros de la cámara de cría. Es fundamental recambiar el 30% de los cuadros todos los años. Esta actividad se realiza durante la primavera, con las infecciones antes de que inicie la primavera, y se recambian aquellos cuadros negros. ¿Por qué? Porque estos cuadros negros poseen geromonas que atraen en mayor cantidad las barroas y además enmascaran los aromas de barroa dentro de la celda cuando ingresan a multiplicarse. De esta manera las abejas no grisas al momento de realizar la limpieza de aquellas larvas muertas o de los ácaros que están dentro de las celdas no las pueden detectar. Esos cuadros negros que se retiran durante la primavera deben llevarse a sala de fundición donde se separa la cera recuperable de aquel hoyejo que ya no se puede utilizar más en la piquita y te devuelven la cera estampada para reutilizar en las colmenas. Además es muy importante el recambio de cuadros porque cuando los cuadros tienen mucho más de 3 años se engrosan las paredes de la celda y en algunos casos impiden que la reina continúe poniendo huevos. En casos extremos se pueden observar colmenas que abandonan parte del nido de cría o se fugan o se enjambran a causa del no recambio de cuadros. Por este motivo es muy importante realizar el recambio del 30% de los cuadros todos los años.